Pues buen día, miren, vamos a empezar el seminario departamental de hoy. Realmente es un gusto para mí presentarles aquí al doctor Carlos Alberto Reyes García. Él es del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de IMAOI, ahí en Don Ancinto, en Puebla. Y es investigador titular de la Coordinación de Ciencias Computacionales, de ahí del INAOI, es el responsable del Laboratorio de Procesamiento de Bioseñales y Computación Médica, algo que en buena medida es tu invención, por lo menos ahí junto con otros colegas, pero tú has sido quien ha coordinado los esfuerzos. También entonces es el coordinador del posgrado en Ciencias y Tecnologías Biomédicas, es investigador nacional, nivel 2 del Sistema Nacional. Él fue presidente también de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y es coordinador muy exitoso, por cierto, de la Red de Inteligencia Computacional Aplicada, Red ICA, del CONACYT. Y sus temas de investigación han sido, sobre todo, el análisis y clasificación del habla y análisis y reconocimiento del llanto del bebé. Y pues su conferencia aquí la ven en el título. Pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Bueno, gracias también a ustedes, los que están, por estar aquí. Sé que están muy ocupados en el fin de cuatrimestre, así que, pues a lo mejor les hago un poquito la vida más fácil viendo cosas que no están viendo allá, ¿no? Bueno, y agradezco a Matías por la invitación. Tenemos ya mucho tiempo de tener una amistad ahí de la mía y de la red. Así que, pues, muchas gracias por la invitación. Ahora, si ven el tema, pues es una combinación de las áreas que yo he estado trabajando, sobre todo, por la parte de que soy computólogo, pues a lo que me he dedicado más es a la inteligencia artificial, pero en particular a la inteligencia computacional, con la forma y los componentes que por ahí les voy a mostrar, ¿no? Y después, por una serie de aplicaciones, pues entra la parte de bioseñales y entra toda la parte del área de biomédicas, que también es algo, pues, por lo que se están haciendo todas esas especificaciones. Y más que todo es eso, o sea, les voy a dar un panorama general de una serie de aplicaciones que hemos estado desarrollando y cómo aplicamos los modelos de inteligencia computacional para resolver ese tipo de problema, ¿no? Ahora, como, pues, esto es inevitable, un comercial, que a lo mejor aquí el doctor, ya por ahí se les mostró, pero esto es el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y, pues, estamos ubicados en Tonalcitla, que es una localidad del municipio de Cholula, San Andrés Cholula, en Puebla, ¿no? El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, pues, es similar al SILESTAP, solamente que pertenecemos al CONACYP, somos un centro de investigación, no somos universidad, y fue creado, pues, inicialmente para esas tres especialidades que se muestran, siguen siendo, pues, una parte muy importante, y, pues, se han hecho desarrollos como este, que hasta el momento es el más motorio y el más renombre de INAOE, que es la construcción del gran telescopio milimétrico, y, pues, hasta el momento es el radiotelescopio más grande del mundo, con un radio, digo, un diámetro de la antena de 50 metros, y está construido en la cima del volcán La Negra, que ese volcán está a un lado del pico de Elisaba, que si lo ven aquí se encuentra en el pico de Elisaba, y aquí está el cero La Negra, y ahí arriba está el gran telescopio milimétrico. Este fue un, una iniciativa, junto con la Universidad de Massachusetts, que sigue siendo un socio muy importante, y con el que también comparten mucho del tiempo de observación. Ahora, por parte del área de ciencias computacionales, que es la coordinación en la que estoy ubicado principalmente, pues, nada más para que sepan las especialidades con las que contamos, cada una de estas es una línea de investigación, tenemos tecnología de lenguaje, cómputo reconfigurable y de alto vendimiento, visión por computadora, es una de las áreas también más grandes, más reconocidas, y con un grupo bastante activo. Robótica, que también es otro de los grupos que tiene más gente, y también de amplio reconocimiento, cómputo y procesamiento ubico, aprendizaje automático y reconocimiento de patrones, también es uno de los grupos más grandes, porque, pues, es el área que avalca más la inteligencia artificial, un área muy nueva que es seguridad cibernética, que incluso ya tiene su propio posgrado, en la maestría en esta área, y el de procesamiento de bioseñales y computación médica, que ese es el área donde yo trabajo ahora, y de la cual, pues, soy responsable. Aquí el doctor Ludo creo que pertenece a todas, pero, por ahí, nos compartimos, también en diferentes áreas, ¿no? Ahora, más, ahí muy rápido, lo que es el posgrado de ciencias y tecnología biomédicas, donde tenemos ya maestría, con tres generaciones, y doctorado iniciando, vean las líneas de investigación, aquí este es un posgrado que se formó transversal, con especialistas de las áreas de óptica, electrónica y computación principalmente, y cada una aportó las áreas de especialidad en las que ya estaban trabajando, relacionadas con la biomedicina, y una muy fuerte es esta, que es la biofotónica y óptica biomédica, en donde una de las áreas también que más trabajan es lo que es la fototerapia, o sea, el uso de la luz para hacer terapia médica, y el uso de la luz con muy otros diferentes fines, vean por ahí pues algunas de sus especialidades, la microfluídica está relacionada con lo que es el labo nachí, y eso está, lo tiene ya también muy desarrollado, las pinzas ópticas, tienen por ahí incluso una jeringa, que en vez de tener aguja, inyecta con radio láser, las sustancias, etc., y eran parte de óptica, y ahora forman parte también de la especialidad biomédica, el procesamiento de imágenes y señales biomédicas, que pues es realmente de la que voy a estar hablando, y es la que aporta computación a esta área, y luego sensores biomédicos, que es la parte que aportan los de electrónica, y pues es todo tipo de sensores, incluyendo los microelectrodos, análisis electrónicas, y biomateriales. Y por último, instrumentación biomédica, que ahí hay gente de todas las demás especialidades, e incluye áreas como interfaz cerebro-computadora, que también por aquí voy a tratar algo de eso, y sistemas de monitoreo y rehabilitación, entonces, pues es un posgrado que inició siendo bastante robusto, por la gente que está incluida, y que proviene de todas las demás especialidades. Entonces, ya viendo eso, pues ahora, el tema en el que estamos, lo que debo de tratar, que son los señales, en este caso, pues son todas las señales, que pueden ser medidas controladas, de los seres biológicos en general, no se trata de exclusión entre seres humanos, incluimos a las plantas también, y animales. Y en este caso, tenemos señales, tanto eléctricas, como no eléctricas, de los dos tipos también tratamos. Y bueno, hay muchos otros tipos de los señales, que son acústicas, mecánicas, biopotenciales, imágenes, vean, las imágenes están también catalogadas como un tipo de señal, porque al final se puede convertir en señal, transmitirse, y recomponerse como una imagen, o al revés, entonces una vez que se convierte en señal, pues se tratan igual que todas las demás, señales bioquímicas, señales biomagnéticas, imperancias, etc. Y todo eso, si ven, pueden ser como medidas médicas, o biomarcadores, también se conocen. Ahora, dentro de las bioseñales eléctricas, pues, tenemos algunas muy conocidas, y realmente lo que miden es la diferencia de potencial eléctrico, del paso de una actividad eléctrica, a través de los tejidos, o algún sistema celular, como aquí lo menciona, el nervioso. y vean, pues las más conocidas que tenemos por ahí, son electroencefalogramas, que en este caso estoy poniendo unas malas, que son no invasivas, y una de esas es los electroencefalogramas, el otro, el otro son los magnetoencefalogramas, que también son no invasivos, aunque los dispositivos son mucho más grandes, y más costosos, electrocardiogramas, etcétera. Y esa es una muestra de las señales eléctricas. Ahora, las no eléctricas, tenemos unas que se llaman mecánicas, y eso es lo que, dentro de ellas están los mecanomeogramas, o vibromiogramas, que lo que miden es el tono muscular, y hay algunas que no son invasivas, pero hay otras que sí son invasivas, porque necesitan colocar un tipo de aguja dentro del músculo, para poder oír lo que está pasando, o sentir como sensor. Otras sí son exteriores, pero bueno, en realidad lo que estoy en es la actividad muscular. Señales químicas, aquí se mide el pH, o la oxigenación, y este lo aplicamos más que todo en plantas. En señales visuales, tenemos lo que son movimientos generales, que se aplica mucho para estudiar movimientos generales en bebés, e incluso en bebés dentro del vientre todavía, para ver cómo son esos movimientos, y poder predecir algún tipo de secuela, o patología que pueda traer el presente, y que se muestre por medio de esos movimientos. Las expresiones faciales son otras señales visuales, que se están utilizando muchísimo, y ahí tiene una amplia gama de aplicaciones, desde la detección de emociones, hasta la detección de patologías. Se está usando mucho, en la cuestión de niños autistas, para también tratar de saber si tienen alguna expresión emocional, a través de sus expresiones faciales. Y luego está todo el lenguaje corporal, que pues también, como saben, pues ese trae muchos mensajes allí, que si son interpretados, lo dicen mucho de las personas. Y luego tenemos señales acústicas que tenemos dos tipos principales, unas son fonéticas y están relacionadas con el habla, y otras son no fonéticas, y ahí tenemos el llanto y la respiración principalmente. Ahora, pues por motivo del tiempo, aquí nomás voy a tratar un tanto del habla, el llanto y los electroencefalogramas. Ahora, por parte de la computación suave, pues estas son las áreas que componen lo que es la computación suave, que también se conoce como inteligencia computacional. Y si ven, pues tenemos las redes neuronales, la lógica difusa, algoritmos evolutivos y el machine learning, que ahí tienen muchos de los otros componentes, pero debe estar combinado con alguno de los demás para poder estar incluido dentro de este esquema. Ahora, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y sus fortalezas, pero en este caso, lo que tratamos es de buscar que los modelos que se utilicen sean todo ventajas, y en ese caso se forman lo que son los sistemas híbridos, combinaciones de todos los anteriores y donde se tratan de eliminar las desventajas de cada uno de ellos, que ahorita por ahí se los voy a mostrar. Vean aquí, pues, este cuadro nos dice mucho de las posibilidades y las fortalezas de cada uno de estos modelos. Estos son los FOSI Systems, redes neuronales, agregos genéticos, control convencional, e inteligencia artificial. Y si lo analizamos con respecto a las propiedades que tienen bajo varias condiciones, principalmente con respecto al tipo de información que pueden procesar, nos podemos dar cuenta para qué son buenos y para qué no. Si ven, todas las B son bueno, MMB es más o menos bueno, MMM más o menos malo, y la M es malo. Y, pues, aquí muy rápido, si ven, por ejemplo, en la columna de los sistemas difusos, son más o menos buenos para hacer modelado matemático, pero no pueden aprender, para eso son muy malos. También son malos para optimizar, pero vean, en este caso, para representar conocimientos son buenos, para utilizar el conocimiento experto, son buenos, y en estas cosas ya donde entra la complejidad de información, en la no linealidad, son muy buenos, tolerancia a fallas, tolerancia a incertidumbre, y operaciones en tiempo real, todos son muy buenos. Ahora, las redes neuronales, pues, tienen más malos, pero son muy buenos para aprender, y esa es una de sus fortalezas mayores. Y luego de optimizar, son más o menos buenos. Entonces, aquí nada más con estos dos casos, si yo combino un sistema neurodifuso, entonces, estoy agregando lo bueno de aprendizaje para acá, y lo bueno de optimización que puede tener, y ya tengo aquí prácticamente un sistema híbrido cubriendo la mayoría de las propiedades que tengo por ahí, o que quisiera yo abarcar. Ahora, el modelado matemático no es tan importante, porque si por ahí recuerdan, la red neuronal, se catalogan como métodos libres de modelo. O sea, no tienen un modelo matemático preciso y tampoco lo requieren. Se habla de ellos como una caja negra que de alguna forma aprenden y ofrecen resultados, ¿no? Y en este caso, también, si estamos en el campo de la jurística, entonces, no se requieren demostraciones matemáticas muy precisas para que los modelos funcionen. Por lo cual, aquí, pues en este caso, aun cuando sean malos o más o menos buenos, no son de mucho interés, ¿no? Pero vean, el control convencional en matemáticas es muy bueno, tenemos que tener modelos muy precisos para que puedan ser útiles o funcionales. Y luego, en cooperación en tiempo real también son muy buenos. Pero en todas las demás condiciones son malos, sobre todo en la no linealidad, tolerancia a fallas, tolerancia y certidumbre, etc. Y, por último, aquí, la inteligencia artificial tradicional, su fortaleza está en la representación del conocimiento y el manejo del conocimiento experto, pero en todo lo demás, pues no ofrece ninguna ventaja. Entonces, precisamente, por eso trabajamos principalmente con estas tres metodologías y de la inteligencia artificial toda la parte que es machinular. Ahora, vean aquí una serie de combinaciones de sistemas que incluyen también los sistemas inmunes, redes neuronales, computación evolutiva, la inteligencia de encambre, los sistemas difusos y cualquier combinación que se haga, que aquí nada más se muestra de dos en dos, forma un híbrido. Entonces, yo puedo formar todos estos híbridos si realmente son con los que estamos trabajando todos los demás modelos que se muestran. Aquí, por ejemplo, para el tratamiento del agua, digo, perdón, del agua, del habla, vean, esta es la representación de una frase como una onda punto guap, si la visualizamos la podemos ver de esa forma y aquí tiene su transcripción fonética, si ven, así es como se hace la transcripción inicial, si se está haciendo procesamiento o reconocimiento de habla, la primera transcripción es fonética, no tiene nada que ver con la Real Academia Española, aunque si se quiere ya poner bien escrito, entonces tienen que aplicar otras reglas, pero pues aquí lo que estoy viendo es luna onda en el dominio de altitud tiempo, bueno, así se ven fonemas y no le voy a poner como se oye, ahora, a esa misma señal si le empiezo a hacer ciertos análisis, le empiezo a ver aquí su espectrograma, ahora vean, esta es la misma frase, pero aquí ya me puedo dar cuenta que para cada uno de los fonemas yo puedo identificar resonancias o formantes que identifican a cada fonema, vean en este caso lo que es el fonema vocálico A, aquí yo tengo resonancia en esta parte, todas las resonancias en este caso son la concentración de energía, vamos, y puedo ver que cualquier otra A, como en este caso está esta A, pero esta está formada por un diptongo, pero sus resonadores de tono están más o menos en el mismo sitio y tengo esta última que están los resonadores también en el mismo lugar que aquí, pero aquí lo único es que ya casi no estoy pronunciando ese fonema y la intensidad es muy baja, por eso se muestra mucho más ligera la tonalidad. Ahora, ahí todavía tengo mucha información en ese espectrograma y yo requiero formar patrones que sean mucho más distinguibles y más prácticos para hacer la comparación en el momento para usar un clasificador. Entonces, por ejemplo, aquí hago, este es un análisis de intensidad y más o menos refleja lo que les acabo de mencionar, vean, la primera A está pronunciada con mucha intensidad, la última está muy baja. Ahí no hay mucha información muy relevante aunque ayuda de repente a hacer alguna discriminación de los sonidos y en este caso de los fonemas. Pero vean, si hago un análisis de flexión lineal me estoy quedando aquí nada más con los picos de los resonadores en unas regiones muy específicas y aquí tengo el fonema vocálico A y aquí el fonema vocálico E y si ven, pues los picos que siempre van a estar más o menos ubicados en la misma zona ya no me permiten equivocarme al comparar este patrón con el de arriba. Ahí ya eliminé mucha información redundante o ruido y nada más están algunas zonas específicas que ya permiten diferenciar a ese patrón. Ahora el proceso completo del reconocimiento automático del habla implica pues eso se capturan las señales se hace el procesamiento de señal que puedo aplicar cualquiera de las metodologías anteriores y luego pasa la clasificación de patrones que es donde están los modelos que se pueden formar que en nuestro caso son todos modelos híbridos y luego se aplica una regla de decisión y al final pues voy a tener aquí un resultado. Ahora no todos los casos son reconocimiento de habla en habla hemos usado también para identificar emociones y aquí esta es una de esas aplicaciones. Vean aquí tenemos muestras de habla etiquetadas ya con alguna de las emociones básicas y si los pongo en este plano tridimensional más o menos van a tener esta ubicación ahora la referencia de ejes que tenemos en este caso estas son variables directamente provenientes de modelos psicológicos en donde ellos clasifican las emociones con respecto a esas tres variables que si ven la valencia que también se llama placer lo que describe si una emoción es positiva o negativa la activación que es este eje describe la excitación interna del individuo y va desde estar muy tranquilo hasta muy activo entonces esos son ese es su rango y por último la dominancia o dominación describe el grado de control que el individuo tiene sobre la situación entonces con esos tres parámetros puedo yo mapear si tengo mis datos etiquetados con las con las emociones básicas lo puedo mapear y describirlo en términos de las tres variables o al revés si tengo las tres variables puedo encontrar a qué emoción pertenece la otra ventaja de describirlo de esta forma es que aquí si ven puedo describir no nada más la emoción o la primitiva emocional que así se llaman estas variables sino que también puedo decir en qué grado se está expresando la emoción entonces ahí es donde entran los sistemas difusos y aquí por ejemplo este yo puedo decir si estos de destacar esos están enojadísimos bueno que decimos de otra forma pero estos de aquí arriba no si se van acercando al centro pues ya no están tan enojados entonces puedo decir en qué grado se está expresando esa emoción igual la tristeza si se hace más este lado pues está más triste y si se van acercando acá pues quiere decir que está regresando a la normalidad igual la felicidad o hay otra serie de emociones que también pueden ser descritas en ese mismo esquema ahora vean uno de los métodos que hemos usado para poder encontrar la emoción y el grado emocional es a través de un sistema de diferencia difuso que está expresado por estas reglas vean si la activación es alta y la dominación es baja entonces la emoción es miedo esas son reglas que están formadas a partir de entrevistas con expertos que dicen que así es como ellos lo reconocen y sobre todo los psicólogos que trabajan con este tipo de variables la otra es si la activación es alta y la dominación es alta y la valencia es baja entonces la emoción es disgusto o enojo vean aquí porque la valencia es negativa entonces quiere decir que es una emoción negativa aquí si la activación es alta la dominación es alta y la valencia es alta la emoción es felicidad ahora todos estos son conjuntos difusos el alto es en cierto rango para eso tiene una función de membresía específica y todos los demás están expresados en grados de membresía por lo cual la regla no va a cambiar lo único que yo puedo cambiar en un momento es el rango para cada uno de los términos lingüísticos que estoy utilizando ahí sería la cuarta para hacer identificar alguien neutro y luego este otro que es la emoción es tristeza ahora con estas reglas que si ven son cinco es todo el sistema de reconocimiento y ahí pues hemos obtenido resultados más o menos de este tipo para cinco clases que es este caso pues hemos tenido precisión de 0.87% y un recuerdo de 0.86 para siete clases o sea aquí hay dos emociones más entonces ahí se han obtenido este que es el más alto de recuerdo 0.84 y 83% de precisión aquí es usando estas características acústicas con una comparándolas con una máquina de vector de soporte y esta es la base de conocimientos en este caso entonces es un sistema bastante compacto y bastante útil lo único que hay que hacer es ajustar bien las funciones de la membresía para que los resultados sean de acuerdo a la base de datos que se le están proporcionando incluso pues ya optimizando esos parámetros estos resultados aumentan ahora con respecto al reconocimiento de llanto de bebé esta es una aplicación muy relacional con la anterior porque aunque no es fonética está producido por el mismo aparato fonatorio que tenemos para hablar y de cualquier manera el llanto es el primer medio de comunicación que tenemos al nacer y está regulado directamente por el sistema nervioso central entonces cualquier alteración que tiene el sistema nervioso central se ve reflejado en el llanto y eso es lo que nosotros aprovechamos para poder hacer sistemas de diagnóstico no invasivo particularmente para beber ¿qué edad de ser bebé un técnico bueno bueno el llanto el llanto en sí se recomienda que sea hasta los seis meses le llaman la etapa prelingüística ya cuando empieza a querer hablar entonces es otra etapa hasta los más o menos para que el llanto sea útil para estos fines ya después se vuelve más teatral si a mi me van a traer me dice bebé oh pues bien bueno ¿quién sabe si te dé ahí tu liberón pero no es que bueno no es que dejes de ser bebé sino ya el llanto no es útil para estos fines bueno entonces usamos las mismas metodologías las mismas técnicas para extraer información y procesarlo de las patologías que nosotros tenemos muestras que son llantos que han conectado médicos especialistas y que ellos mismos han identificado el bebé con alguna patología o sea le hacen un diagnóstico las que tenemos es la hiperbilirubinemia que es la intericia y ese es un estado que yo creo que por ahí lo han visto cuando el bebé nace amarillo y lo tienen que poner a la luz del sol o rayos ultravioletas para que se le empiece a quitar pero lo que refleja es un mal funcionamiento del hígado que no procesa la bilis si esa condición persiste puede terminar con alguna otra secuela una de esas es posible la sordera dentro de otras cosas hay quien lo relaciona incluso con el autismo entonces la asfixia es otra hipoacusia la sordera es una de las que más tenemos identificadas y que más hemos trabajado hipotiroidismo también son condiciones que producen secuelas y tenemos llantos que llamamos de alto riesgo y ahí tenemos bebés que han nacido muy prematuros hijos de madres muy viejas o muy jóvenes o drogaditas o alcohólicas o que nacieron sin respirar inmediatamente o que traen alguna hemorragia cerebral o hidrocefalia etcétera cualquier condición que le ha causado algún problema al nacer o antes se le considera de alto riesgo y a eso se recomienda que se haga un seguimiento mucho más cercano y bueno una patología aquí dice deseable pero que queremos nosotros identificar con llanto es el autismo y no lo hemos hecho porque es muy difícil capturar el llanto dado de que inicialmente no se le identifique el autismo al nacer ya cuando se le identifica ya pasó la etapa útil del llanto y estamos trabajando con un grupo italiano que ellos están haciendo una forma muy ingeniosa donde están colectando muestras de hermanitos bebés de niños que están identificados como autistas o sea niños en edad escolar entonces capturan el llanto de los que tienen hermanitos bebés esperando a ver si por genética también desarrollan el autismo y de esa forma ya han encontrado una base de datos no muy grande pero si algunos precisamente por genética terminan siendo también autistas y pues estamos en espera que nos proporcionen esa base de datos pero ¿cómo hace la relación entre el factor genético? no pues nada más a ver si le atina o sea si un bebé de los primero estaban estudiando ellos niños autistas para la expresión facial y una serie de cosas para ver si le pueden identificar sus emociones y se les ocurrió ver si pues muestrando a los hermanitos podrían empezar tener una muestra de llantos de bebés que terminan siendo autistas o sea la hipótesis es que quizá mi hermanito también pueda y entonces grabar su llanto para eventualmente si cuando el tiempo sale pues ya dices sabes que fue o sea es un estudio de larga duración pero de esa forma por ejemplo cuando yo me enteré llevaban más de 200 muestreados y les habían salido como 8 que si habían desarrollado la patología pero ya es una muy buena base y si había una cierta característica común en esos 8 bueno se espera que si o sea no nos han prestado la base querían todos ellos completar más y hacer sus estudios médicos porque ellos son médicos y luego ya no se van a permitir que trabajáramos con los modelos de clasificación automática pero todavía no lo hacen todavía no nos lo prestan hay una doctora romana que está muy reacia y cuál es el argumento de tipo ético que quieren primero ellos hacer sus estudios completos y también hay una gran cantidad de reglas europeas y italianas sobre todo de que toman eso también con mucha confidencialidad aquí en México no tenemos tanta restricción pero en otro lado sí tienes que tener todos los estudios y permisos hasta de los papás bueno no se lo piden al bebé porque no firma pero hay mucho pues de ética bueno vean aquí nada más muestras rápidas de llantos aquí lo que se puede ver es que sí hay diferencia entre los diferentes tipos este es un llanto de nacimiento uno de dolor que aquí lo que más se observa es en el espectrograma las tendencias por ejemplo es un llanto descendente este pues no tiene forma porque tiene mucho líquido acuoso aún en la garganta es un llanto de hambre que lo que se nota son hipitos que hace cuando tiene hambre y siempre se nota ahí el lipo es uno de sordera que también una cosa notoria es que hacen muchas pausas como para estar escuchando el llanto y luego vuelven a llorar aunque también esto es una muestra típica no es que en todos los casos esté así porque si no pues el reconocedor sería muy fácil hacer el reconocimiento es de asfixia vean ahí es muy caótica la señal y luego la intensidad también es muy baja y aquí pues hacemos la extracción de características similares a las del habla aquí esta es la frecuencia fundamental y aquí nada más hay una muestra de cómo se vería un llanto normal contra un sordito hipoacúsico y luego coeficiente de flexión lineal que fue como el que mostré para los ponemos vocálicos este sería un llanto normal y este sería un hipoacúsico entonces ahí si hay una diferencia distinguible entre los dos tipos y el proceso que hacemos es que de un llanto que se graba normalmente que deja de llorar el bebé pues son de diferentes duraciones entonces para tener misma duración hacemos segmentación del mismo tamaño estos son segmentos de tres segundos o de un segundo y a cada uno de esos segmentos que tienen la misma clase en sí para toda una muestra completa se le extraen alguna característica que en este caso son los coeficientes centrales de frecuencia MEL y obtenemos vectores de este tipo pero tenemos encabezados que le mete el procesador y pues todo esto se limpia y se debe de quedar únicamente los datos numéricos con una serie de esto bueno aquí vamos formando de todas las muestras que tenemos nuestra base de datos y eso es lo que utilizamos después para entrenamiento y luego para prueba ahí entra la clasificación una vez que ya tenemos todos esos vectores entonces lo pasamos por algún clasificador bueno esta es una red neuronal pero ahorita van a ver otras variantes y nos tiene que decir la patología que tienen una de estas de los métodos que hemos usado vean este es un diseño evolutivo en este caso es con una red neuronal relacional difusa a la que se le tienen que poner todos estos parámetros número de propiedades lingüísticas FUSIS el tipo de función de membresía que se va a usar método de clasificación y tasa de aprendizaje entonces esto pues si no se hace automáticamente hay que empezarlo a poner a mano y en este caso pues es una búsqueda rápida o aleatoria usando técnicas de algoritmos genéticos y pues usando estas operaciones más o menos para este caso estamos usando estos porcentajes para cruza y para mutación y luego se produce la nueva generación cada uno de los modelos que se generan es probado en la red neuronal con pocas muestras de entrenamiento digo vueltas de entrenamiento y los que den mejor el resultado son los individuos que se van seleccionando entonces aquí pues es una de las implementaciones con ese número de muestras para que se están diferenciando diferentes clases y aquí hay unos resultados ¿no? de acuerdo pues al individuo que teníamos esta fue la codificación más exitosa y lo que quiere decir es que se están usando tres funciones de membresía del tipo pi el método de clasificación es un max min que es un producto relacional le llaman producto circle también y la tasa de tensaje es 0.2 y aquí con la base de datos anterior pues son 98% ahora esto se ha elaborado un poco más y también el algoritmo genético ya no se hace tan a mano y esta es una selección genética del modelo difuso específicamente para clasificación de yato y si ven por medio de un algoritmo también evolutivo se seleccionan el método de selección de características todo lo que es relacionado con la falsificación o la formación como el anterior de las funciones de membresía el tipo de función de membresía incluso sus parámetros y luego qué clasificador es el que se va a utilizar y en este caso es un híbrido difuso y de aquí generamos ya el modelo difuso que es el que se va a probar entonces bueno esta es generación genética selección de fósil modelo selección genética de modelo difuso y lo que selecciona pues es el método de selección de características el tipo de procesamiento difuso el algoritmo de aprendizaje y los hiperparámetros para cada método y luego pues tiene que minimizar el error ahí forma su frente de pareto y encuentra la combinación mejor aquí tenemos unas combinaciones todos son individuos cada uno de ellos también es probado para ver cuál es el que da mejor para estos cuatro hiperparámetros entonces son métodos de selección de características este es el tipo de modelo difuso que se está usando el número de parámetros y este es el algoritmo de clasificación lineal a ver aquí nos dice ¿cómo? learning algorithm el tipo es un algoritmo el clasificador el algoritmo bueno pero pues cada uno de estos es un individuo y estos son los clasificadores ¿no? G-square information theory F-0-E H bueno funciones de energía algo en decisión ah no cada uno de estos es un método que requiere esto si el algoritmo es árbol de decisión y nomás requiere un parámetro no 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 perdón no son individuos no alguien está escribiendo cada uno de estos métodos tanto de los de clasificación de selección de características como los métodos de clasificación que son estos árbol de decisión el bosque de decisión el K-N-N y una red neuronal difusa aquí está comparado este método de selección automatizado contra el anterior que fue el genético a mano y más o menos son los resultados aquí pues por ser automático le está sacando mejores resultados aunque pues si ven pues está el mínimo que tenemos es más de 88 y pues casi llega al 100% no en este que si ven la comparación entre sordo y normal es una de las más exitosas por la diferencia que hay ahí en llanto por lo que mostré antes de que hay muchos silencios o cosas ahí que se identifican al sordo sobre todo si los bebés estuvieron en cuneros todos terminan llorando igual se copian y el único que no cambia su llanto es el sordo porque no oía nada entonces si termina con un un llanto distinto ¿qué es DIF ahí Carlos? ¿qué es el DAF? ¿cuál? ¿qué es DAF aquí en la columna del medio? ¿sordo? DEF sordo 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 contra normal hambre mira este es la causa de llanto a ver si está llorando por hambre por dolor y esto son patologías o sea la diferencia está en que este lo pueden identificar las madres pero las patologías pues no y a nosotros nos interesa más las patologías que las causas de hambre bueno esto es lo mismo pero con la curva rock ya bueno aquí si son ya las combinaciones exitosas en este caso de asfixi contra normal las funciones de la inmersía fueron trapezoidades tres de ellas y un fusil KNN porque también es KNN pero difuso y estos son los parámetros que se ajustaron luego sordo contra normal el tipo fue campana con siete funciones de la inmersía el algoritmo de clasificación un FDT y este es el parámetro que se ajustó bueno el otro fue un Gauss tres con tres digo funciones de inmersía porque también es FUSI y otro FUSI KNN que también fue de los que mejor los resultados dieron con esto se obtuvieron los resultados anteriores y estos son los parámetros que se ajustaron bueno y luego lo que son las señales cerebrales que con esto lo que nosotros hacemos más son interfaces cerebro-computadora aunque también ya las estamos empezando a hacer para detección también de algunas patologías y pues en este caso lo que usamos es como un medio de comunicación extra fuera de los medios normales de habla o movimientos que podemos hacer por lo cual pues van dirigidos mucho a personas que no tienen movilidad ni habla principalmente entonces aquí lo que tenemos son equipos de este tipo son Emotip Epoch la característica es que tiene 14 electrodos y son muy recomendables para interfaz cerebro-computadora no son recomendables con fines clínicos porque la presión tampoco es muy alta pero para estos fines si permiten hacer una gran cantidad de aplicaciones y para cada uno de los electrodos que deben de tener más o menos esa colocación pues cada una de estas señales está relacionada con cada uno de esos canales entonces esto es lo que nosotros procesamos al final y para obtener información que luego es o los vectores que luego procesamos ahora pues más o menos es la colocación no necesitan andar apagados para ponerlo pero en ese pues hace muy bien muestra y aquí lo que está haciendo es un experimento de mover un cubo que está ahí que lo empuja lo jala lo hace un lado el otro arriba abajo y posible de entrenamiento ese es un suite que ya trae integrado el sistema y para nosotros pues este es más o menos la metodología completa desde la adquisición de las señales que nosotros hemos tenido que formar nuestras propias bases de datos sobre todo por la orientación que nosotros les damos que es de habla imaginada en vez de hacer la aplicación por movimientos imaginados lo hacemos con habla imaginada y ahí lo que hay que imaginar es que se están pronunciando palabras como estas arriba abajo izquierda derecha y seleccionar que si ven está relacionado con el movimiento de un mouse dentro de un ambiente de navegación para permitir de esa forma hacer tareas específicas para como mencionaba personas que no tienen movimiento o tampoco hablan entonces se hace limpieza de la señal si están en características aquí casi siempre lo hacemos por wavelets aunque ya lo hemos pasado de dominio y también lo hacemos como si fuera una señal acústica y se han probado métodos de selección de canales sobre todo también un método de ajuste automático que ahorita voy a describir y que es un NSGA2 pero la función de memicía es difusa entonces este es pues un proceso con estas palabras principalmente y vean lo que queremos hacer es mover dentro de un ambiente de navegación que pueda moverse entre un menú para poder hacer tareas más o menos específicas y en cada uno de ellos por ejemplo en este caso seleccionan televisión y sale un submenú para pues encender o apagar y luego subir o bajar volumen cambiar canales irse a Youtube a Netflix de una forma pues nada más removiendo por medio de las palabras la dirección deseada lo que hemos estado haciendo aquí es ajustar que pues casi una arriba me cambie de un cuadro a otro no vaya por píxeles entonces es relacionado con el espacio completo de navegación y aquí para entrenar primero la base de datos se formó con un protocolo de este tipo primero hay un espacio ahí que se le da que debe estar en blanco la mente y luego cuando va a iniciar a pensar la palabra sin pronunciarla da un clic en un mouse y cuando termina da otro clic entonces quiere decir que la palabra que pensó está aquí y esa la usamos para después hacer segmentación en ese punto viendo los clics y de ahí extraemos la muestra para formar la base de datos este es uno de los protocolos ya tenemos otros que no es con ratón que también luego el ratón no sincroniza exactamente en el momento que da el clic y que salga por allá el artefacto sino que hay a veces un defase o mete un doble o alguna cosa de ese tipo entonces ya tenemos algunos protocolos que directamente desde la pantalla se le está indicando en qué momento empiece a pensar y en qué momento deje de bueno termine luego pues lo que son las transformadas wavelet aquí son con todos los niveles de la transformada pero en la mayoría de aplicaciones tratamos de quitar los niveles altos para quedarnos con los más bajos que son descriptivos sobre todo si ven estos niveles están muy relacionados también con los tipos de onda cerebral que son las gamma delta y alfa beta que son las más altas entonces esas corresponderían a estos últimos niveles y las gamma y deltas corresponden a estos otros más arriba y estos otros pues no 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 corresponden por el rango de frecuencias no corresponden a ninguno de los niveles o tipos de señales cerebrales entonces eliminan prácticamente los altos y aquí tenemos algunos experimentos vean y con diferentes clasificadores es un random forest support vector machine naive base y lo hacemos con 14 y con 4 canales ahora ¿por qué fue esto? son todos los canales disponibles los si son personas son sujetos cada uno es un sujeto y en este caso estas interfaces se tienen que hacer a nivel individual porque la interfase debe servir para cada persona no que sea de uso general ahí pensábamos en el uso de una silla de ruedas que si alguien más te está mandando instrucciones pues te hace que te vayas ahí muy rápido o que frene sin que tú lo comandes entonces nada más la persona debe de dar las instrucciones es la que debe de manejar esa interfase entonces casi se entrena a nivel individual lo hemos hecho también en grupo y todo pero en sí la interfase y sobre todo por la forma en que cada quien genera sus señales cerebrales pues casi a nivel individual es el más deseable entonces es muy distinto incluso aunque sean palabras lo que se está pensando es muy diferente la manifestación y como se captura ahora nada más eso bueno eso no lo mencioné nosotros nos fuimos por el lado de las palabras porque pensamos que son mucho menos ambiguas que pensar en movimientos la mayoría de las aplicaciones va por movimientos imaginados entonces por ejemplo para lo que nosotros queremos si le decimos imagínate arriba pues de ahí cada quien piensa en un arriba totalmente distinto ¿no? ¿de arriba de qué? ¿qué significa? ¿no? puedes pensar el cielo o el infierno o si hablas de izquierda ¿no? pues Andrés Manuel y la derecha pues Bolsonaro o Trump no se refiere nada al movimiento pero eso es lo que te sugiere ¿no? la idea entonces la palabra es precisa y todo el mundo si dice arriba va a decir arriba o si dice abajo igual y también pensando en además después de pues dominar bien esto de la navegación que pues ya tenemos resultados bastante precisos aumentar los vocabularios y luego permitir generar algunos mensajes ¿no? porque no sé si vieron ahí una de las opciones que queremos implementar es esto por ejemplo teclado frases formando unas frases ¿no? emergencia silla teléfono cama clima y pues faltarían algunos otros pero todo lo que les sea útil a una persona pero creo que nunca nos como que tú comentabas antes por esas palabras pero se mueven en ese contexto o sea entonces si le das movimiento también se restringe a las opciones que tiene ah sí entonces eso eliminaría el que puedan pensar en personajes o un concepto por eso lo restringes allí pero te digo cada persona se imagina de la arriba el concepto de abajo el de izquierda a su modo y en la palabra no es directa ¿no? aun cuando pues a lo mejor la pronuncia es diferente pero la palabra está ahí escrita ¿no? esa es la que visualizas pero no se pronuncia ahora nada más aquí entre 4 y 14 canales el de 4 es que teóricamente cada área del cerebro tiene unas funciones muy específicas y se habla que las funciones del lenguaje y de lingüísticas están ubicadas en dos áreas que tenemos aquí en el bóbulo izquierdo que son el área de Broca y la zona de Guernique entonces pues decíamos entonces vamos a mapear nada más estas cuatro para no tener que procesar todos los demás canales pero ahí se está viendo pues los resultados si nomás no hacemos esos cuatro canales los resultados son muy bajos comparados con los 14 entonces los cuatro canales solos no nos dieron la información que queríamos entonces empezamos a hacer más cosas y bueno primero si estábamos decodificando el habla imaginada porque otras las cosas que nos decían bueno y a lo mejor nomás están atinando ahí al azar y lo que están realmente viendo son los movimientos que no tenían nada que ver con la palabra y empezamos a hacer algunos experimentos distintos en este caso bueno este es uno relacionado con el anterior y los primeros resultados son los azules y luego ya utilizando la energía relativa a WaveBread se empezaron a subir resultados entonces vean aquí por la mayoría sacó mejores resultados que los primeros que son los que mostré antes y luego aquí comparando los 14 contra los 4 pues se ve que al agregarle canales se gana información eso pues es lo que los resultados ya nos habían dicho pero luego ya quisimos hacer algo más entonces si no son 4 tampoco queremos los 14 pues entonces vamos a tener que seleccionar los canales de donde provenga la información más relevante y ahí viene este tipo de modelos si ven aquí pues se trata de encontrar 9 canales también también por un algoritmo NCSGA con los cuales pues lo vamos a tener un frente de paleto pero este sería la codificación entonces correspondiente a todas las características que nos puede proporcionar cada uno de esos canales ¿no? y bueno al final tenemos cromosomas o individuos binarios ¿no? nada más con bits y de ahí se forma este frente de paleto que si ven corresponde a los canales pero vean la función de membresía digo de de actitud es difusa aquí está reflejado y lo vamos a medir entre los el desempeño que sería en este caso para el número de canales pequeño regular grande y para el error bajo regular o alto y con esto formo las reglas y el resultado está aquí o sea que tanta aptitud tiene cada uno de las combinaciones que se obtiene para cada uno de los canales y allí formamos reglas del tipo IFLEN que lo probamos con un sistema de inferencia de 2x2 en vez de las 3 funciones de membresía que se ven anteriormente aquí tenemos 3 funciones de membresía y este lo cambiamos por 2 o por 5 y esos son los casos que se están mostrando aquí este es un FIS de 2x2 reglas este es un 3x3 3x5 y pues es más o menos los resultados que estuvimos obteniendo y si ven aquí el más alto resultado fue 67.31 con 6 canales este 70.94 con 7 y este 69.29 con 7 para esta combinación entonces decidimos irnos por este 3x3 que fue el más alto que nos daba 7 canales si ven es la mitad de todos ahora ahí lo que hicimos luego ajustar las funciones de membresía de esta forma primero es el uniformemente distribuido luego este empezamos a mover los parámetros de las funciones que luego ya se hizo de forma automática pero más o menos este es la forma en que procede y luego ya ahí sacamos resultados para el mismo FIS el sistema de inferencia difuso 3x3 versión 1 2 3 4 variando sus parámetros pero pues no hay cambios significativos entonces nos decidimos quedar uniformemente distribuido por lo pronto para este experimento entonces por simplicidad usamos ese y bueno nada más aquí como extra después pues empezamos a jugar ahí con las señales y quisimos ver qué pasa en el dominio del acústico y entonces empezamos a oír las señales y las zonificamos y ahí pues ahora podemos oír todo lo que pasa pues mentalmente a ver no sé si se alcanza de oír esto no le puse el bocino alguien está haciendo una operación es un 2 más 2 pero todo eso es lo que se oye bueno una operación muy simple no es un 2 más 2 pero es haciendo cálculos esta es la palabra derecha de una de las muestras que nosotros tenemos este es seleccionar ya hay diferencias y este es parpadeo que ahí mete artefactos ahora este pues fue para procesar en el dominio acústico las mismas señales pero por ahí salió una aplicación que para nosotros era juego incluso tenemos una interfase en donde en vez de estos sonidos se puede seleccionar instrumentos musicales incluso para cada uno de los canales nunca lo hemos hecho sonar con orquesta porque requiere mucho entrenamiento pero una con el grupo italiano un médico se le ocurrió que si no podíamos hacer una interfase para escuchar las señales de un paciente en cirugía para ver el estado de anestesia en el que estaba entonces que si estaba bien anestesiado o si iba despertando la anestesia o pues si había algún cambio y eso a él le interesaba para no estar teniendo que voltear al monitor entonces escuchándolo pues podía ver en que estado de anestesia estaba y pues ahí en eso estamos esperando que nos manden unas muestras de pacientes nosotros queríamos pues mostrar primero con gente durmiendo medio despertando o despierta que pudiera que pudiera ser la base pero parece que si tiene alguna aplicación no tiene bueno y nada más ya para terminar la analiza electrónica que es una última de las aplicaciones que estamos haciendo le pusimos greno wheel a lo mejor alguien se acuerda porque ese es nuestro equipo tiene si ven 12 elementos que cada uno con una aleación distinta y cada uno de ellos cuando pasa aquí el aire o el aroma de lo que está captando aquí es una muestra se bombea y pasa por estos elementos que cambian de temperatura entonces es cuando dan una huella distinta del aroma o vapor o aire que están pasando por ahí y vean este es el tipo de huella que deja considerando lo que cada uno de los elementos muestra pues este es un experimento es el arreglo aquí estaban muestrando test si ven primero puede muestrar entre diferentes hierbas se diferencian bastante bien pero aquí lo que hicimos fue como teníamos de varias marcas pues ver si podíamos diferenciar la marca entonces aquí Deluxe McCormick La Pastora y no sé qué entonces pues resulta que si se pueden diferenciar porque como que usan diferentes papeles para el sobrecito así que ahí también hay que tener cuidado quien sabe qué le pongan y vean este es el tipo de información de los 12 canales son vectores al final que esos son los que luego procesamos se convierten en .csv y luego ya se pueden trabajar pues como cualquier otro modelo y aquí unos resultados vean en este caso bueno no puse otros de los test y todo lo demás que hemos hecho este es tomando una base de datos de fibrosis quística que tenemos disponible por ahí de la red y comparamos resultados con el artículo original entonces nosotros estuvimos probando con estos clasificadores y estos son los resultados que ellos estaban reportando entonces no reportan decisión nada más en sensitividad y especificidad en especificidad están más altos pero pues aquí obtenemos todos estos resultados y luego queremos dirigir la aplicación a la detección de diabetes por medio del aliento y una de las características que vimos que en el aliento de los diabéticos hay es de aroma frutal pero tendiendo a acetona entonces entre más diabetes hay suele más acetona entonces pues inicialmente estamos experimentando con diferentes concentraciones de acetona y todos estos son los resultados que se han obtenido también para eso ahorita estamos en pues en la cómo vamos a hacerle para mostrar a los diabéticos y ya tenemos por ahí la forma bueno quién nos puede ayudar a conseguir las muestras y lo que estamos diseñando la forma de capturar el aliento hay bolsas especiales para hacer eso pero son muy caras y ahorita con la 4T para nosotros son prohibitivas entonces estamos viendo algunos otros medios ya por ahí tenemos varias ideas y pues esperamos en poco tiempo tener la forma de mostrarlos y ya tener resultados pero creemos que por las huellas que formen no vamos a demostrar la acetona sino la huella completa de un diabético comparado contra otro de mayor o menor grado de diabetes y contra normales que sería el grupo de control y bueno ahí termino pues preguntas por allá no tienen algunas preguntas hasta cuántas palabras han podido detectar con la interfaz de mira hemos estado trabajando nada más con esas 5 porque necesitamos tener una buena base de datos con las mismas y bajo el mismo protocolo lo que hemos hecho que los hemos comparado con otras 5 en otro idioma o sea por ahí tenemos una base de datos donde teníamos unos visitantes venían de la universidad de la universidad de arizona pero eran diferentes países había una coreana uno de bulgaria dos gringas y otro era creo que hindú entonces los pusimos a pensar los mismos palabras en su idioma y en español o sea el español no era su idioma entonces a ver que salía y ahí hicimos esa comparación y tratamos por ejemplo de entrenar con el idioma original comparado con el español y pues no salía nada o sea realmente no se confundían eso nos ayudó a demostrar que no estábamos mostrando la idea sino que si estábamos comparando palabras y ese es otro experimento que hemos hecho tenemos esa base de datos y hemos trabajado con bases de datos disponibles que si bien nosotros realmente somos computólogos lo que hacemos son los modelos de clasificación entonces hemos usado bases de datos argentinas alemanas que por ahí están disponibles algunos con más palabras otros con menos hay otros con simplemente sílabas o con palabras como el equivalente así no otras medio raras que no tengan ninguna relación lingüística y bueno al menos los resultados de los modelos si son bastante efectivos pero ¿no sería posible por ejemplo mapear todas las sílabas para poder hacer lo que hablaba de que se pudiera hablar por medio de una de estas interfaces? bueno ese es algo más relacionado con reconocimiento de habla pero en este caso si ves es para personas inválidas que realmente le quieres facilitar más bien cosas como esa de un ambiente de navegación y cada una si tiene la interfase correcta pues le permite hacer una gran cantidad de actividades entonces si lo pones a que forme el sílabo si trata de armar mensajes pues se le va a ser un tanto difícil tiende para allá pero por el momento valen son las palabras completas y si vieron ahí una de las interfaces dice frases entonces ponerle frases muy usuales pues para que nada más seleccionen la 1 la 2 la 3 o la 4 y que la exprese o suene que realmente hagan síntesis y la pronuncie la computadora entonces estamos viendo de qué forma ayudar más a las personas inválidas y ahí es donde entra pues ya como área de aplicaciones biomédicas porque todo lo demás pues se ha hecho más sin computación todos los procesos de clasificación selección de canales estas han sido tesis de maestría y de doctorado entonces ahorita estamos con la interfase y esos son de los de biomédicas alguien más que quiera si ahorita me surgió una obra como que dijiste de las palabras entiendo que varía dependiendo el idioma pero en el llanto de los bebés también se aprecia eso mira bueno eso ya no se los mostré pero aquí hay esto faltó pero no más de eso que dices ahí con el grupo italiano hemos estado haciendo experimentos les está interesado mucho identificar bebés prematuros comparados contra término pero más que todo porque a los prematuros dentro del bueno dentro del grupo están trabajando también unos médicos de Bélgica del hospital universitario de Bélgica de Lieja y a ellos les interesan los prematuros porque les hacen un seguimiento de dos años muy estricto en donde las madres tienen que llevar a los bebés cada semana para ver si no están desarrollando alguna patología o algún desaguste de algún tipo físico o alguna secuela de haber nacido prematuros y el médico que grabó esos llantos dentro de los datos que él anotó anotó el lenguaje madre y el lenguaje padre o sea paterno y materno pero para nosotros cuando los vimos de oye no podemos ver si lloran igual los del lenguaje materno italiano de los de francés o de árabe y ah y tomamos el materno de referencia porque pues el bebé anda dentro de la madre y oye más el ambiente donde está la madre que el del padre que puede ser de otro idioma y más en Bélgica que hay muestra internacional de naciones de gente entonces de ahí salió esta base de datos de influencia del lenguaje materno en las formas melódicas y estos son idiomas que ya tenemos o sea tenemos muestras de italiano bueno bebés de lenguaje materno italiano lenguaje materno francés de español tenemos de mexicano y de cubano esas eran unas comparaciones que ya habíamos hecho y lo único que vimos es que los cubanos duran más tiempo llorando el bebé sus unidades de llanto son más largas y no hemos hecho más a detalle porque el protocolo de captura fue distinto entonces ahí dificulta hacer una prueba muy pareja pero bueno te digo si notamos que duraba más el aguante después de llorar yo creo por eso hay mucho cantante ahí árabe turco que son unas poblaciones grandes ahí en en Bélgica y hay algunas muestras de estos búlgaro albano portugués y algunos idiomas italianos digo africanos y vean estos son los resultados ahí son cuatro clasificadores neurodifusos y es comparando italiano contra árabe y vean los resultados o sea si se diferencia de que lenguaje provienen y ahí viene lo que tú estás diciendo ahora nosotros veíamos eso y nosotros también lo estábamos haciendo ahí como jugando porque probablemente hablábamos sobre patologías pero luego empezaron a decir oye pero este es el área de psicología fetal a lo mejor ahí explican algo porque el supuesto general es que todos los bebés de cualquier parte lloran igual y parece que si hay diferencias aunque notorias perceptivamente es muy difícil porque de por si el llanto es pone en resonancia las neuronas de los adultos entonces que te pongas a detallar si le encuentras alguna diferencia es muy difícil pero por los modelos que le estamos aplicando por si lo diferencian ahora luego la explicación que por ahí más de alguno ya experto nos dijo que primero el lenguaje digo el llanto es un medio de entrenamiento para todo el aparato fonético y después poder reproducir los sonidos que oyes de habla entonces se entrena uno incluso se sabe que muchas veces llora el bebé porque está entrenando su sistema fonatorio no porque quiera molestar a la gente entonces la explicación de esto es que cuando estás en el vientre estás oyendo lo que pasa afuera y estás oyendo hablar a la gente que rodea a la madre y eso aparte de que captas hasta sentimientos de la gente hay bebés que nacen abordeciendo al papá porque cada rato le ponen de golpes a la madre y oyen los gritos etc entonces pero el lenguaje madre lo está captando todo el tiempo en donde anda la madre y lo que explican es que desde esa etapa como bebés estamos preparando las estructuras mentales y las fonatorias para reproducir los sonidos que oyes entonces si los lenguajes son muy distintos pues allí es donde le pones la diferencia en el llanto porque lo estás adaptando a llorar digo a hablar posteriormente y ese pues es el resultado no lo podemos afirmar totalmente esto porque nos faltan más muestras este año vamos a volver a Italia a ver si tiene ya más muestras y pues también completar más este estudio porque ahora ya se interesaron en esto aparte de lo y los bebés prematuros el interés aunque ya sabes que es prematuro porque nació prematuro pero en el seguimiento ese de dos años si alguno desarrolló patología entonces tú dices ah pues este lloraba así entonces ahora todos los bebés que lloren así ha cuidado porque puede desarrollar esa patología es como preventivo y ahí es donde nosotros estamos caracterizando todas esas muestras para que ellos la puedan usar después como medio de diagnóstico muy prematuros también ¿Alguna pregunta más? Pues a mí se me hace sumamente interesante lo que estás haciendo que me sorprende yo únicamente haría un comentario que me sorprendió y que regaló a tu conferencia la verdad muy interesante pero puntualmente o sea por ejemplo se utiliza el MCGA2 que es un método de algoritmos genéticos digamos es de los más exitosísimos y en un contexto como este o sea eso me llamó mucho la atención combinado ahí con redes neuronales bueno esa tesis doctoral fue de hace como cuatro años y aparte la novedad ahí era el uso de la función de aptitud de cosa claro es decir yo por ejemplo no puedo haberlo utilizado aquí con el campeón de genéticos que es Carlos para una cosa de rutas logísticas por ejemplo ya hace 15 años por eso ese algoritmo en particular y desde ese entonces se llama un algoritmo así que era realmente complejo o sea no me parece y ya es un clásico digo ahora sigue siendo y en una de una manera inesperada si ese te digo fue entonces ahora en biomédica lo seguimos usando por comodidad porque no vamos a poner los de biomédicas a generar nuevos algoritmos pero te digo ahí lo que estábamos probando era la efectividad de la función de membresía difusa incluso por ahí hay un artículo de Cautoría Conugo donde se probó las funciones de membresía difusas en diferentes ambientes evolutivos y pues bueno te ahorran el tener que estar haciendo funciones matemáticas muy complejas ese era el asunto oye y este y como en qué revistas están publicando ahora ustedes biosignal processing y control se llama una de ellas y esta supongo que cada vez están subiendo en su factor de impacto si si o sea es que o sea digamos a mí lo que me gustaría preguntarte es eso si digamos en los últimos años también las revistas de tipo medicina computacional biología computacional biología informática y combinaciones cada vez son más o sea sorprendente uno se mete y los últimos años sorprendente el incremento que ha habido pero además sus factores de impacto de una manera vertiginosa están subiendo mucho pues es que entras al campo de medicina y todo lo que es de medicina ve una de las más exitosas relacionadas con el cáncer con el cáncer y ese factor de impacto es tremendo entonces de este lado sin ser médico le estás entrando allá con ellos y pues ya ahora se están interesando en ver qué método estás haciendo para todo lo que es clasificación automática es lo que ya le llaman la medicina precisa ya medicina precisa entonces están muy interesados y hay una explosión de interés a nivel digamos de los estudiantes bueno me comentaba sobre eso ¿cómo el posgrado que ustedes tienen ahora en ciencias biomédicas? ciencias y tecnologías biomédicas ¿es el que tuvo mayor demanda? en la OES sí este año bueno para la admisión todos los posgrados tenemos propedéutico entonces para la inscripción de biomédicas que aún no tiene beca con ACID hubo 65 registrados ¿no? creo que los de electrónica que eran los más altos llegaron como a 63 ya después ya de asistentes a los propes pues nomás llegaron como 45 pero todos fueron más que los de computación por ejemplo que también eran los más altos ¿no? ¿y ahí los perfiles que llegan a solicitar son de qué carreras? no pueden ser prácticamente cualquier área ¿no? que hayan tenido algún trabajo relacionado con algo biomédico por ejemplo que trabajaron en imágenes porque ya muchos de licenciatura trabajan con cosas de ese tipo ¿no? imágenes o algún con ejes ahorita bueno a lo mejor tienes idea de la cantidad de gente que está empezando a trabajar ¿no? y todos quieren detectar que antes de la epilepsia ¿no? que te digan que te va a pegar algo o identificar ataques cardíacos y hay muchos chavos que están en eso que no son del área pueden ser mecatrónicos tenemos un mecatrónico trabajando en terapia musical por ejemplo aplicaciones de la música con fines terapéuticos esa es una tesis combinada con un psicólogo que ese pues está más para interpretar todo lo que está pasando en el cerebro pero es usando métodos de electroencefalograma entonces el perfil puede ser del sector salud y ahí pues se les da incluso un tratamiento más ligero en cuestión de matemáticas de física específicas para ellos y los que van de las áreas técnicas se les dan matemáticas como introducción a las ciencias biológicas introducción a las ciencias médicas para pues darles un poco el perfil combinado pero si puede ser prácticamente cualquiera tenemos informáticos mecatrónicos electrónicos biotecnólogos biomédicos ingenieros biomédicos que no son igual porque nosotros no somos biomédicos reales somos los técnicos o los científicos de todo lo que son aparatos dispositivos sistemas que usan los biomédicos pero de alguna manera por aplicación usted anda relacionando con esto hay tesis por ejemplo de uso de diferentes ondas de luz o colores para curación de úlceras diabéticas por medio de la luz y cosas de este tipo ya son tesis ya de maestría de los chicos extraordinario miren pues espero que que hayan pues yo a mi me pareció muy interesante ya no sabía que había esta esta corriente cada vez más amplia a nivel mundial pero bueno tenerlo con datos y con aplicaciones y con los métodos que es como que se hacen híbridos pues creo que eso es algo que nos enriquece muchísimo en este departamento muchas gracias muchas gracias a ustedes ya saben aquí lo pueden aportar y en la red etc gracias 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 Gracias.